Soño la flor de la jara con paso doble estorero Con paso doble estorero Soño la flor de la jara con paso doble estorero Escucho verde belmonte del gallo y el espartero Del gallo y el espartero soño la flor de la jara con flores en el albero En los vuelos de un capote con aromas de romero Soño la flor de la jara con blancas plazas de tienta con candelas de raro Se despertó una mañana haciendo hierro ganadero Soño la flor de la jara como sueña un novillero Como sueña un novillero soño la flor de la jara como sueña un novillero con tardedarte nativa bajo el azur de este cielo Bajo el azur de este cielo soño la flor de la jara con sevilla y la maestranza Soño la flor de la jara con blancas plazas de tienta con candelas de raro se despertó una mañana haciendo hierro ganadero Música Música La sierra escuchó a la jara decilar con oceo Música Y dile a tu ganadero que se vaya preparando porque llegan dos febreros Para atentar a esos machos hace falta un corredero Soñó la flor de la jara con blancas plazas de tienta, con candelas de raro Se despertó una mañana haciendo hierro ganadero En la plaza de Jaralta ya hay portazos en los chiqueros Hay portazos en los chiqueros, en la plaza de Jaralta ya hay portazos en los chiqueros Que retumba por la sierra la tarde verte en tavero Ya vienen por los corrales veinte vacas que la arropan cinco cabestros berrendos Para ser madre de toro o carne de matadero Soñó la flor de la jara con blancas plazas de tienta, con candelas de raro Se despertó una mañana haciendo hierro ganadero